Hola señores, que tal, que pasa gente del canal, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy el señor youtube En esta ocasión, pues miren, tenemos un video rápido, un video rapidito Donde explico algo de la tarjeta guardadito, vale, y esto es que no lo he mencionado O a lo mejor si lo he mencionado, pero si lo he mencionado, lo vuelvo a recalcar de nuevo, vale Hay personas que me llegaron a preguntar por mi whatsapp, me llegaron a decir exactamente Si pueden seguir metiendo dinero en un guardadito una vez que hayan quedado a deber o que hayan quedado mal a la institución Bueno chicos, explico, este tema es importante porque deben de manejarlo con mucha cautela Si, bien, si su tarjeta guardadito de pura casualidad, de pura chiripa, está activada todavía Pero ustedes quedaron a deber una cierta cantidad de dinero en Electra, tal vez ¿No? Bueno ¿Qué puede pasar? O sea, tú vas a decir, no, pues yo voy a meter mi dinero normal a guardadito, como si nada Vas al banco, das tu tarjeta, metes tu dinero, no sé, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos Y vas ahorrando, y cuando te das cuenta Es que el propio banco te extrae tu dinero, ¿por qué? Porque tú tienes una deuda pendiente con ellos Por eso es que yo te digo en este video No es recomendable Que guardes dinero Cuando hayas tenido problemas con la institución Si quedaste a deber En Coppel, en Electra, en cualquier empresa No es recomendable Que guardes dinero ¿De acuerdo? Lamentablemente, cuando quedas mal en una empresa Quedas mal en todos los aspectos Tu tarjeta guardadito Tu tarjeta de compras Si tienes Afore, también en el Afore Préstamos, créditos O sea La verdad que se queda mal Y se ve mal Porque tú quieres ahorrar dinero Eso es lo que tú quieres Que es guardar dinero Lo que pasa Que pues que dices No, pues es que ya no puedo Ahí es donde a uno le cae el 20 Y empieza a recapacitar Y a decir Puta madre Pues mejor me hubiera quedado Nada más con la tarjeta de guardadito Aunque a veces también guardadito Hace sus movidas Sus lanzadas por ahí Pero cuando tú ya tienes Por ejemplo 500 pesos ahorrados Los puedes retirar Ahora sí que debes Debes de ser consciente De que si vas a ahorrar Una gran cantidad de dinero No es para que te gastes Ese dinero ¿Me explico? O sea Es para que tú Estés consciente A eso voy De que tú vas a A ahorrar Para un mérito grande Sacas tus 500 pesos Los puedes meter en una alcancía Sin ningún problema Y puedes seguir ahorrando Otros 500 Pero ojo Tienes que ir revisando Si guardadito No te extrae tu dinero Porque supuestamente Yo por ahí leí un artículo De la política De la empresa De Banco Azteca Que dice Que el dinero No se va a extraer A menos Que el cliente Decida Dar el dinero Por la deuda que debe Supuestamente Pero ustedes Y yo Ya sabemos Como es El banco Y como es La institución De igual manera En la descripción Del video Como en el anterior Te estaré dejando Mi número de teléfono Vía Whatsapp Para que te estés Comunicando conmigo Por si tienes algún problema O una duda O quieres resolver algo Y yo con gusto Te ayudo Así que Lo más recomendable De mi parte Para ustedes Es que no metan Dinero en guardadito No metan Dinero en guardadito Porque si no Les va a querer el 20 Y entonces Al rato van a decir Ay es que el señor YouTube me dijo Que si podía meter No Yo nunca dije Hombre Si ustedes meten Pues ya Esa es su bronca De ustedes ¿No? Así que chicos Porfis Háganlo todo Con cautela Y lamentablemente Guardadito Si es una opción Para poder meter dinero Incluso hasta Para los niños Por una urgencia Vas y sacas dinero Pero Desafortunadamente Pierdes Prácticamente Todos los beneficios Cuando quedas mal En una empresa Ya como les dije Tarjetas Préstamos Afore Así que nada Así que Pues este nada más Era un video rápido Para explicar eso Y pues nada chicos Espero que les haya gustado El video No olvides comentar Suscribirte al canal Dale like Compártelo Y suscríbete Porque Vamos a tener un 2020 Lleno de cositas Muy buenas Yo me despido Soy el señor YouTube Nos vemos Adiós